y amigos pues sí como ya lo vieron en el título de este vídeo estas personas estas mujeres se metieron a la casa donde vivimos y no se querían ir pero aquí les va todo lo que pasó el día de hoy para que ustedes tengan mucho cuidado a quienes les abren la puerta o a quienes les dan su información personal voy a tratar de resumir este vídeo para que no se haga tan largo resulta que esta tarde el día de hoy 20 de marzo del 2023 resulta que yo estaba comiendo pues aquí tranquilamente la casa llegué de trabajar y dije pues sabes que pues voy a comer algo porque tengo hambre y bueno pues ya estaba comiendo y de momento escuché que tocaron la puerta para eso pues los niños estaban jugando en la parte de atrás de la casa estaban jugando fútbol yo pensé que eran ellos que habían tocado la puerta muy fuerte me levanté y abrí la puerta y me dijeron o mi nombre es esto es dos mujeres les voy a estar pasando el vídeo pero les voy a estar narrando lo que pasó dijeron dice que su nombre traían una identificación colgada como que si de verdad fuera pero no tenía nada de información llegaron y dijeron nosotros trabajamos para esta compañía que creo que es SFC algo así es una visita de cortesía vimos un incremento en tu recibo de la energía y entonces esa es la razón por la que los estamos visitando porque ustedes no respondieron a un mensaje o una alerta ustedes no contestaron nada aparte había visto muchas cosas en el que cuentan que estas personas se dedican a estafar a estafar a robar tu información a tomar tus datos y no sé para qué lo vayan a usar entonces pues todo fue no no quiero no me interesa está bien y entonces ellas insistían nosotros dijimos no pues nosotros vamos a llamar a la compañía para verificar y saber esto y todavía dicen no pues si tú quieres estar esperando dos horas en el teléfono pues ese ya es como tu decisión pero aquí lo puedes hacer en este momento y que nosotros te vamos a ayudar y que no sé qué tanto pero como ya yo no tenía la confianza y aparte ya había escuchado que a otras personas les ha pasado lo mismo que les toman su información y que después terminan pagando más de lo que normalmente pagan por su recibo de luz de energía entonces fueron en la parte en el departamento de abajo que en el departamento de abajo pues también somos familia esta casa la rentamos pues prácticamente entre la familia pero al momento que ellas iban bajando de la escalera se iban riendo y yo que salgo entonces le dije yo no creo que alguien esté ahí y me dice no pues no importa nosotros tenemos que darle la información y dije como dice si nosotros tenemos la licencia para para estar aquí y se me hizo muy raro no digo como tienes una licencia para entrar a una casa que no es tuya entonces le pregunté en cómo entraron y ya me dijeron es que la puerta estaba abierta y entonces como estaba abierta nos metimos y dije como entonces tú tienes derecho a porque viste la puerta abierta tienes derecho a meterte porque solamente está abierta la puerta le digo eso no no está bien y eso es un delito y ellos dijeron no pero nosotros tenemos licencia para eso nosotros podemos entrar y darles la información de cortesía y no sé qué entonces le dije no nosotros no la creemos y por favor váyanse y entonces ellos dijeron pues no nos vamos a ir aquí nos vamos a quedar y yo digo pero es que no queremos estás en mi casa porque te estás metiendo pues no nosotros tenemos la obligación de darles esta información y nosotros no nos vamos a ir entonces ahí empezamos a discutir y yo le dije no pues tú crees que está bien que yo vaya a tu casa y que vea la puerta abierta y me meta crees que eso está bien no pero yo estoy haciendo mi trabajo pero eso no es tu trabajo meterte a las casas le digo entonces si está abierta la puerta te vas a ir a meter a mi cama te vas a ir a meter a mi cuarto ahí se me hizo todo raro y empezamos a gritar y entonces ya para eso pues ya salió mi esposa o sea salieron este los familiares de abajo y les estamos diciendo no váyanse entonces yo les dije saben que llamen a la policía porque si no no se van a ir pues llama a la policía no me importa no nos van a hacer nada y así como en un torno como de derretando como que a nosotros como que nos vieron como que no nos íbamos a defender y pues yo yo sí la verdad es que a mí sí me desconecto la verdad yo sí me desconecto sin tomar y me imagínate si tomara como me desconectara llamaban a la policía tardó como unos ocho o diez minutos en que llegaran y para eso seguíamos discutiendo ahí y yo le seguía diciendo ya mejor váyanse no no queremos nada no pero no nos vamos a ir pues ya llegó la policía realmente el trabajo de los policías no me gustó se los voy a decir no me gustó porque yo he visto muchos vídeos en donde cómo es posible que tú te metes a una casa que no es tuya que te quedes ahí y no te quieras salir y aparte de eso nosotros empezamos a grabarlas y ellas también nos estaban grabando a nosotros entonces se metieron a la casa y nos estaban grabando todavía pero ustedes saben que aquí en eeuu hay leyes donde por más que estés enojado por más que estés en esa situación tienes que ser más inteligente porque tan fácil si hubieras en otro lugar sabes que los agarras y las jalas y sáquense no es porque esta es mi casa pero si tú llegas a hacer eso ellos se pueden poner cargos a criminales a ti y más si son mujeres nunca tocando a la persona así no estábamos diciendo cosas y estábamos alterando y todo pero no hubo contacto físico porque si hubiera pasado entonces ya va a otro nivel pero entonces lo que pasó es de que llegó la policía no hizo bien su trabajo porque tuvieron que detenerlas tuvieron tuvieron que investigar las de qué compañía cuál es el nombre de quiénes son los supervisores los dueños o yo no sé entonces todavía llegaron los policías y estaban ahí y se tomaron su tiempo de estar escuchando y de que esto y que el otro hasta yo le dije a un policía yo les quiero poner cargos porque ellos están invadiendo mi privacidad aunque no soy el dueño de la casa yo pago en la renta pero es como si fuera el dueño y es mi privacidad llegaron y se metieron y entonces el policía dijo estamos haciendo la investigación y tardaron ahí como les digo les estoy pasando las imágenes y total que al final creo que les dieron su nombre no sé si no tenían cargos en otros lados parece que esas personas no son de aquí solamente vinieron como aparte de esas dos personas habían otros incluso el vecino salió y me dijo tú llamaste a la policía le digo sí le digo es que están aquí dos mujeres adentro que no se quieren ir que porque ellas tienen el derecho de estar ahí que porque trabajan para la compañía de luz y de electricidad de luz y gas y no se quieren ir entonces dice no no sácalas dice porque aquí había un grupito por ahí entonces como que ya se sospecha que esas personas solamente vienen a robar tu información porque querían que les diéramos creo que el número de cuenta de con la compañía tu nombre y creo que hasta ahí también sale en la cuenta de banco y todo eso entonces uno nunca sabe esas personas que van a hacer con esa información esta vez estoy muy decepcionado con la con la policía porque les tuvieron que poner no sé investigación un cargo no sé si hicieron un reporte lo vamos a tener que ir a buscar si hicieron el reporte porque eso no se puede quedar así no sabemos si realmente les dieron su nombre correcto a lo mejor tienen antecedentes criminales estas mujeres porque eran mujeres y no sé si en algún momento van a poder regresar entonces quedamos como que inseguros llegó la policía así si la sacó pero hasta ahí quedó y si qué pasa si vuelven a regresar qué pasa si en algún momento se vuelven a meter entonces ahora no podemos dejar que los niños salgan a jugar no podemos dejar la puerta abierta porque llegan personas y se meten entonces pues esto es lo que les quería platicar a ustedes que si ya vives aquí en eeuu o en cualquier otro país porque esto puede pasar en cualquier país de que personas te pueden robar tu información que llegan que son de una compañía de electricidad que son de gas que son del teléfono y así ha pasado aquí muchas robos a casas que se han llevado que han vaciado las casas completas de televisiones muebles dinero con todo lo que tenga valor se los han llevado porque llegan y dicen que son de una compañía digamos que de internet no es que aquí vamos a hubo un algo que vamos a tener que arreglar pero nos tenemos que meter ahí a tu casa porque de ahí vamos a ver y no sé qué y uno se confía y los dejas meter pero a veces no son entonces si tú no llamaste si no estás seguro que es la compañía que va a arreglar algo que esté fallando en tu casa algo que tengan que hacer entonces no los dejes entrar y no les des nada de información hasta que tú te asegures y llames a la compañía o que vayas a la oficina y ahí haces lo que tengas que hacer y a veces lo que pasa que cuando estamos como que no tenemos un estatus legal nos defendemos pero no como tendría que hacerlo no como realmente es entonces pues yo por esa parte como que me siento más confiado espero que este vídeo les ayude no les den su información a nadie y dime en los comentarios si te ha pasado algo así esto es muy común este tipo de estafas donde te roban tu información así que no lo pudieron hacer pero pues si me enojé se me subió el azúcar nos vemos en el próximo vídeo amigos